Gracias doctor, también una buena jornada para usted. Y este domingo primero de noviembre Cuba regresará al horario normal. La Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía instó a fomentar el ahorro como una práctica de vida en hogares y centros de trabajo. A la una ante meridiano se deberán atrasar una hora los relojes para restablecer el horario normal en todo el territorio nacional. Ese cambio implica un aumento del consumo de electricidad en las horas de mayor demanda debido a la coincidencia de un mayor uso de la luz artificial y la cocción de alimentos entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. La ONURE recomienda desplazar las actividades del hogar fuera del horario pico.